Hola compañeras, muy buenas tardes, estamos a 17 de noviembre, ay si de diciembre, hijo estoy preocupada por esto, estamos a 17 de diciembre y son las 2.46 y ahí viene un tren, este tren si trae bastante gente. Como verán mis compañeras ya se están expandiendo unas para una parte y otras para otra. Si, todo, todo se lo ocupan. Hasta el último vienen niños, en el último vagón de los metaleros, me dijo la muchacha, una de los, esta así, no te deja voltearlo ma, es que, a ver, es que tiene otra, perdón, es que mira si la haces así, se ve muy chiquito no la pantalla, no se te dejó, ah no mira ves, no te deja. No grites. Bueno compañeras, estamos, ya estamos preparadas, andamos entrenando. Juguete nuevo. ¿A esta? A esta. Si, entonces si va a pasar despacito porque está haciendo cambio para pasar por esta, porque el que pasó. Las de las bolsas son para los que van. Colgados, porque traen leche y así pasa despacito hija. No se trajeron leche. Pero acuérdate que hijo, se venía uno de tarro y venía abierto. A ese hay que darle también, en bolsas, porque nomás se asoman por un... Por las bolsas también, porque esos no les pudieron dar. Ya ves que nomás se asoman por un ladito. No le hace que se lleven todo, pero que... Pero lo malo que no van a alcanzar los últimos. Gracias compañeras por seguir nuestra transmisión. Y gracias por apoyar a nuestra página ayudando al hermano migrante Lagos de Moreno, Jalisco. Si. Traite las leches hija, las leches de sabor. Por... Ah, ya están, ya no hay más. Pues traite las leches, están en... Y te traes la... Ve por la... Por la caja que está allá en el patio. Pues viene despacito. No. Si, como no niñas. No, pero si se ve que viene... Bueno, más o menos. No se se vaya a caer. ¿Qué? Ay, la niña, eh. Por el ahí las pones... Esos no se van a poder aventar, hijo, porque luego los se rompen. Se pueden dar en la mano. ¿Qué das tú las tortas? ¡La máquina! ¡Cuarenta, diecisiete! ¡Cuarenta, diecisiete! a la máquina. Ojalá y no le dé tan resistencia. Como ya vienen al último, avienten todo. Parece que también vienen furgones abiertos. Oh, sí, ya. ¡Ves, Adriana! Así es, mi mono. Gracias, compañeras, por darle el aire a nuestra página. Ahí viene más gente. ¡Listo, se estira la mano! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ahí va! ¡Lento, Lento, Adriana! ¡Esto! ¡No se rompió! ¡Ay, sí! ¡Sí, es que está muy frágil! ¿Está bajando? ¿Sí, Edad? ¡Está bajando! ¡Sí! ¡Le está bajando a la velocidad! ¡Le está bajando! ¡A la velocidad! ¡Con cuidado, niños! ¡No te arrimen tanto! ¡Ah! ¡Con cuidado, niños! ¡No te arrimen tanto! ¡No me van a oír! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí vienen furgones! ¿Se ven abiertos? ¡No! ¡En los automotriz también viene gente! ¡A ver si alcanzan a ver que se asomen! ¡Ay, no! ¡No me asomí un poquito! ¡Ahí vienen el metaleo, hija! ¡El metaleo! ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó! ¡Dónde se fue otro! ¡No! ¡No! ¡Ahí me hubo un abierto! ¡Oh! ¡Está tejado todavía, pues! ¡Achale la bolsa, hija! ¡Ah! ¡Achale la bolsa! ¡Ahí se acabó! ¡Achale la bolsa! ¡Ahí se acabó! ¡No! ¡Ahí se acabó! ¡Oh, ya! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bendito Dios! ¡Ya se... se... o se logró llevarse todo! Bueno, no todo. ¡No un metalero ni un furgón abierto! ¡No! Yo creo, yo como que entendí que un, ¿cómo se llama? Un metalero, algo así, a lo mejor me confundí yo. Y un furgón abierto. No, dije que viene un furgón, que se checaron si estaba abierto. Gracias compañeras por seguir nuestra transmisión en los puntos de más adelante, pónganse listas. No, en estos años quedan 50. Ajá.